Bueno, pues dar a mi hijo lo que le quitaste. Ese es el tema y a lo que vino María a este foro. Y yo quiero, antes de conocer a Juan... O no, vamos a conocer a Juan Producción. Y ya después que nos conteste Mario también, ¿qué sale más caro, público? ¿Una boda o un divorcio? Depende, ¿verdad? A ver, Juan. Quiero pedirle a mi hija Ana que recapacite. Ella es incapaz de hacerle daño a nadie. Si no está lista para casarse, está bien. Pero debe regresar el anillo a su exprometido. Hija, quiero decirte que voy a estar contigo en las buenas y en las malas. No importa la decisión que tú tomes. Mi ha venido, don Juan. Gracias, Rocío. ¿En acuerdo o en desacuerdo con la boda? Totalmente sentimientos encontrados, Rocío. Que tengo ahorita, estoy viéndolos y tengo todo totalmente revuelto. Vengo molesto, vengo apenado. ¿Por qué? Vengo apenado porque la forma con la que tratan a mi hija no es posible, no se vale. No se vale. Yo respeto mucho a la señora, señora con todo respeto que usted me merece, pero no es la manera de conducirse así hacia mi hija. Yo sé, yo sé que últimamente mi hija ha cambiado, ha cambiado muchísimo. ¿En qué sentido? ¿Sabe qué es lo que pasa? Que anteriormente éramos muy unidos, mucho muy unidos. Yo me he preocupado continuamente por darle a ella lo que necesita, lo que requiere. Dado lo que siempre me ha pedido, se lo he dado, en cierta medida. Yo lamentablemente por cuestiones de la vida, perdí mi trabajo. Perdí mi trabajo, pero ahora me dediqué a trabajar por mi cuenta. Estoy por mi cuenta vendiendo y me está yendo bien. No como yo no quisiera, claro, pero nos está yendo bien y no nos falta nada. Yo algo de lo que le he inculcado a mi hija ha sido el aprender a trabajar, el saber valerse por sí misma y lo ha logrado. ¿Por eso está en desacuerdo en que se quede con el anillo? Lo que estoy en desacuerdo es en la manera en la que está procediendo últimamente mi hija. Que yo no sé por qué tanto amor por el anillo. ¿Amor por el anillo? De que no quiere devolver el anillo, ¿sabe qué? Que devuelva el anillo. Yo con todo respeto hacia la señora, si usted me lo permite, porque lo que he estado escuchando es que usted se preocupa más por el valor del anillo, señora. Si usted me permite... Y por la fiesta. Si usted me permite, yo le pago a usted el anillo. Permítame usted. Por favor, ahorita me acabo de dar cuenta que yo ni siquiera le he preguntado directamente a Ana si realmente quiere entregar el anillo o no, o sea, si lo quiere regresar o no. Ni siquiera se lo he preguntado, porque yo la verdad no creo que sea como tan importante que ella retenga un anillo. Sin embargo, ahorita lo voy a hacer. Mario, me quedé y el público va a decir, ya, pregúntale, por Dios. Queremos la respuesta de Mario. ¿Qué sale más caro? ¿Una boda o un divorcio? Definitivamente un divorcio mal llevado. Un matrimonio, ir ante el juez y casarse, es un acto que cuesta entre los 1,300 y los 1,700, dependiendo del Estado de la República en donde se quieran casar. Hay gobiernos que hacen condonaciones y se los dejan al 50%. Una boda puede ser desde una situación familiar, una comida familiar, hasta el dinero que alguien se pueda gastar, es incalculable. El divorcio genera un gasto emocional también, pero aparte de inscribir nuestro divorcio entre las autoridades, es decir, en el registro civil, decirle a las autoridades que ya no estamos casados, también tiene un costo mucho mayor, que es casi hasta de 5,000 pesos. Si las partes que casi nunca suceden logran ponerse a cabo para divorciarse, es un procedimiento de divorcio judicial. Van frente a un juez, pagan la cantidad de 2,500 pesos y se divorcian. Entonces, simplemente por derechos, divorciarse es más barato. Pero ahora traemos, cuando se construyen patrimonios, más las cargas que le van a dejar si hay niños y todo el desgaste emocional que ellos van a tener. Por eso, sin duda, el divorcio es mucho más caro, tanto económicamente como emocionalmente para las partes. Y una anulación de matrimonio, es decir, cuando a lo mejor algo sucede y pasadas las horas o los días, quiero disolver ese vínculo, una anulación. No, en este caso... ¿Ya entra como divorcio? Sí, claro, porque se registra, se pagan derechos para registrarse en el registro civil. Sí, entonces hacen anotaciones y el gobierno cobra derechos por hacer estas anotaciones. No existe el acta de divorcio, es el acta de matrimonio que dice que un juez los divorció. Entonces, por inscribir esto, cobran de 2,500 hasta 5,000 pesos dependiendo del Estado. Los Estados más conservadores castigan a las personas que se divorcian con altos costos, hasta de 8,000 y 10,000 pesos el divorcio. ¿Para que no se divorcien? Así es. Pero, ¿y cómo? O sea, ¿qué estados son? ¿Sabes? Entre ellos tenemos Guanajuato y Puebla, son los estados más caros para divorciar personas. Pero, oye, estás como medio obligándolos o obligándolos y medio a que estén en una relación que no funciona. Sí. ¿Solamente porque no tengo los 8,000 pesos o lo que sea para divorciarme? Sí, como lo hemos visto, el divorcio se inicia, pero al final hay que hacer trámites legales. Entonces, este tipo de trámites en donde inscribimos que ya estoy divorciado es lo que cuesta. Son estados muy conservadores que buscan evitar los divorcios. Ok. Ahora sí la pregunta, pues obligada. No te la había hecho, pero ¿qué onda con el anillo? ¿Tú lo regresarías, no lo regresarías? No. No, no, no lo regreses, perdón por interrumpir, pero ni quiero que lo regreses, ni te sientas comprometida ni con mi mamá. No, no, no voy a regresar. Pues qué bueno, porque eso a mí, al menos a mí me da a entender que todavía lo puedes pensar, mi amor. No, no tengo nada que pensar, pero no lo voy a... No lo voy a... No lo voy a... A ver, permíteme. O sea, no tienes nada que pensar, estás decidida a terminar la relación. Bueno, es que en caso de que fuera como todos me están diciendo en este momento, que puede ser un montaje, que puede ser una trampa, ¿por qué entonces en ese momento, cuando su mamá me atacaba, cuando su mamá me insultaba, cuando me humillaba? ¿Por qué él no hacía nada? ¿Por qué realmente no? A ver, tú has escuchado esta frase, ¿estoy entre la espada y la pared? Sí. Es mucho más complicado para un caballero entrar en estos dimes y diretes y poner en cintura a la mamá o al papá o a quien sea, con tal de no entrar en conflicto con todos ellos. Esa es más que nada la respuesta que te tengo que dar. Sin embargo, después de la pausa comercial, pues yo voy a tratar de dar más elementos o darte más elementos para ver si así te queda un poquito más claro para dónde pudo haber ido esas fotografías o esa intención de Alondra de filtrar las fotografías. ¿A quién le pidió a Alondra mandarte las fotografías? Porque digo, si las tenía, ¿ella nada más las tenía? ¿O las tenía alguien más? Yo sabía de la que a mí me pidió y de la selfie. Pero de las otras no. Pues es que hay otra que se ve como si estuviera de lejos, de esa yo no tengo nada. Pareciera como que alguien la está tomando. Y ahora, ¿y aquí viene algo más importante rápido? Aquí viene otro más importante, otra cosa más importante. ¿Dónde? Viene Alondra después de la pausa comercial. Qué bueno, qué bueno. La invité para aclarar y para que ella diga exactamente qué está sucediendo y a ver si Ana tiene ya la respuesta que necesita para tomar realmente una decisión, ¿no? ¿Regresará o no regresará el anillo? ¿Se casará o no se casará? Después de la pausa y recuerden, este es su programa, los leo y yo voy y vengo.